Tú preparas la comida. Yo dejaré todo listo y luego nos reunimos, Osman. Muy bien. ¿Ceher? ¿Ceher, dónde estás? ¿Ceref, hija? ¿Estás bien? Ay, sí, papá. Solo quería tomar un poco de aire fresco. Pero te enfermarás. Hace mucho frío. No había notado el frío. Pero ahora que lo mencionas... ¿Aún tiene el teléfono apagado? Sí. Es como un niño. Está escapando de mí. Tiene que arreglar esto. Yo voy a hablar con él. No es posible que te haga daño de esta forma. Mírate, estás devastada. No es mi intención molestarlo. Y me pone triste que lo estemos haciendo. Después de todo este tiempo es increíble. Los seres humanos nos comportamos de formas muy interesantes.